Vamos ahora con información regional porque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, estuvo en la mañana de este miércoles en la localidad de Manzanares. Allí estuvo acompañado del presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, envió un mensaje velado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que su homólogo catalán, Pere Aragonés, reclamara este mismo miércoles una reunión con el líder del Ejecutivo. La primera obligación de un político, de un gobernante, es saber lo que quiere. La segunda es saber lo que no quiere. Y como consecuencia de las dos, la tercera es saber lo que no está dispuesto a ceder o a tragar. Porque evidentemente la situación cambia a lo largo de una legislatura y hay muchísimas presiones. El presidente de Castilla-La Mancha recordó en Manzanares, en el transcurso de la inauguración de la rehabilitación Casa Josito, que el Gobierno de España adeuda 500 millones de euros en dependencia a la comunidad autónoma y que no va a cesar en su empeño de demandarlo. Aquí está todo el mundo hablando de si va a venir el rey Juan Carlos, que dicho sea de paso y es lo que yo pienso personalmente, no se tenía que haber ido, que si va a venir o no va a venir. Está bien que eso alimente las tertulias y a la gente que no tiene otra cosa que decir y al que opina de una manera o de otra. A los que no hago nunca caso sobre estos temas son a los que quisieran que se fueran todos o que nos fuéramos todos aquellos que apoyamos la Constitución del 78. Pero más allá de ese debate, que respeto, me parece muy bien lo que quiera poner, yo estoy en cosas mucho más mundanas, más peregrinas, más elementales para las trabajadoras que están hoy aquí. Oigan, que o el Gobierno de España nos reconoce 500 millones de euros en dependencia, o esto de lo que estamos hablando es pan para hoy, hambre para mañana. De manera que ya le digo al Gobierno de España, a ministros que no han gestionado una concejalía, a ministros que no han gestionado una jefatura de servicio, que a lo mejor ni se han acercado nunca a un centro social, pero que hoy tienen entre sus manos la necesidad de aparecer en los medios de comunicación, ya les digo que nosotros vamos a defender a ultranza el modelo y que no vamos a admitir que nos den lecciones en servicios sociales. La primera obligación que tiene la ministra de Asuntos Sociales es reconocer y programar el abono de la deuda de dependencia que tiene con todas las comunidades autónomas. Todo lo demás, todo lo demás tiene que ir después. Y yo, si no defendiera esta posición, me da lo mismo de qué partido sea el Gobierno y de qué partido sea el ministro de turno. Todo lo demás es poner en riesgo la supervivencia y la sostenibilidad de todo lo que hemos montado. Tengan en cuenta que hoy España está viviendo con el espejismo de los fondos europeos, pero esto dentro de unos años tendremos que bastarnos con nuestro dinero, no con el que viene de Europa. Y como comprenderán, yo estoy en la obligación de que aquí las casas sigan funcionando, esto, la legislatura que viene, la siguiente y la siguiente. El Gobierno de Castilla-La Mancha autoriza la licencia para 103 nuevas farmacias en la región, un proceso que llevaba, sin convocarse, 15 años. No se aprobaba en Castilla-La Mancha la posibilidad, no se autorizaban más farmacias. ¿Es razonable que llevemos 15 años sin autorizar más farmacias en una sociedad que reclama ya como si fuera un supermercado la farmacia? ¿En muchas zonas de expansión que está teniendo la comunidad autónoma, sobre todo en el entorno de Madrid, Guadalajara o Toledo, donde hay carencia absoluta? Hoy, hoy, ya se lo digo, hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar y va a poner en marcha el procedimiento, se publicará la semana que viene. Hoy, hoy, autorizamos, hoy creamos 103 nuevas farmacias en la comunidad autónoma que van a generar, como mínimo, 400 nuevos empleos vinculados a la formación que damos, a su vez, a mucha gente en nuestra propia universidad. Por último, García Paja anunció que en el segundo semestre se desarrollarán un conjunto importante de inversiones en Manzanares. Vamos a abordarlo, va a abordar la consejera en el segundo semestre lo que es la ampliación del proyecto de la residencia. Dentro de un conjunto importante de inversiones, porque está ya también aprobado el proyecto, se va a licitar en agosto, entiendo que en agosto, no creo que pasemos de agosto, el nuevo centro de salud de Manzanares, que será una renovación absoluta del segundo que tenéis. Ciertamente, no hay área en concreto en la sanitaria, en la social, en la económica, en la comercial, en la empresarial, en la agraria, en la ganadera, en la que no haya una posición, una estrategia.